Muy buenas a todos, aquí estamos RBN y Sergio K en un nuevo vídeo de eFootballPers 2021. Vamos con los nuevos iconos del Real Madrid y como siempre los hemos recreado a su máximo nivel, como si tuvieran la equipación puesta, para así probarlos y dar nuestra opinión sobre estos jugadores. Como siempre en la descripción del vídeo, créditos y link al vídeo de Junior Mantis, el creador del Option File y vale. Hemos también recreado algunos jugadores de la tienda que, bueno, nos tenemos que poner a ello y subir a todos los de la tienda para así dar mejor conclusión, ¿no? Además de que pronto en teoría añadirán algunos más, así que ya aprovecharemos para subir esos también. Para este partido también hemos subido tanto a Rivaldo que nos lo preguntan mucho y también tengo dudas, ¿no? Porque, oye, si nos acaba gustando a nosotros, nos lo compraríamos al igual que a Petit y Cafu. Bueno, vamos allá. Partido seleccionado al Azar, como siempre. Italia contra Salgue. Ponemos, como siempre, los dos equipos de leyendas que tenemos y vamos a ver qué nos empareja. Vale, vamos a ir ronda de intercambio esta vez. Y lo de hecho, hemos subido a bastantes jugadores también de la tienda, acabaremos subiendo más. Y mira, Petit lo tengo yo ahí, Cafu, los dos de la tienda. Yo tengo a Roberto Carlos. Y Niesta, Puyol y Maldini, que Maldini también es el de la tienda. Vale, ¿y tú? Yo. Algo me dice que es el transformo, ahí está. Transformo, un basten de la tienda también. Voy a delantera, ¿eh? Cuidado. Exacto, ¿cómo viene? Esa delantera dolorosa, ¿eh? Como un basten en medio y los otros dos en banda. Tienes a Rivaldo por ahí también de la tienda. A Guti también, lo tengo. Roberto Carlos, el que no ha venido es... Morientes lo tengo también. Ah, Morientes también ha venido. Perfecto. Vale, pues... Tenemos solo delante. Venga, Petit, que además le hemos puesto todas las posiciones. Aquí están los stats, también para que los veáis. Que Petit no se queda mal, ¿eh? Y lo bueno es que es polivalente. La cosa es donde lo pruebo. Medio centro defensivo, que es lo suyo, o lateral, tampoco está mal. Incluso el central te puede salvar, ¿eh? Yo creo que lo voy a probar un poco de todo, ¿eh? Le voy a poner de centro capista defensivo. Yo voy a él con Van Basten. Raf. Guti. Lo voy a poner de media punta. Xavi Alonso. Para la segunda parte, dejó a Morientes con su as en la manga a ver. Que madre mía, ¿eh? Probe tocar. Claro. Va a ver numerazos, tú. Bueno, aquí está el Cafú también. Y lo he dicho yo. A Petit lo voy a poner ahí de centro capista, pero lo iré cambiando. Después lo probaremos de central también un poquito. No, no me he dado cuenta que se me ha puesto Lampard de lateral derecho, porque no tengo otro. No tienes defensa, tú. De hecho, ya está cuando voy a ir allá ahí. Mira, ¿eh? Se queda con 87 de Lampard de. O va a Xavi Alonso, que que bueno, mira, tiene la posición de central, pero es que tiene más media Lampard. Voy a dejar a Lampard y punto. Madre mía. Es que laterales o defensas hay muy pocos. Me han puesto a mí tres laterales. Ya te han dejado a ti prácticamente sin ninguno. Gracias, que me ha salido a Roberto Carlos. Y de hecho me han puesto a mí que sirve de Ken Bauer. Se han hecho la púa a ti en defensa. Eso sí, yo delantero. Cuidado, que tampoco tengo mucho, ¿eh? No, claro. Mira mi banquillo. Los tienes tú todos. Y yo no tengo ninguno, mira. De hecho, yo voy a cambiar la formación. Voy a jugar así, con Lizarazo y Cafuay de carrileros y vamos a ver. Venga, pues vamos. La otra vez probaste tú a Rastor y yo no. Sí, de verdad, sí. Venga, 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 venga. Van con los chetos, van con los chetos. Pues te lo vuelvo loco. ¡Eva Petit! ¡Eva Petit! ¡Ay! Por el juego. Ya decía yo. No, pues tampoco por mucho, ¿eh? No, no, no. Lo ha arrastrado bien. ¿Qué es para Don Kahn? O sea, yo creo que funciona mejor Kahn aquí que en el online, ¿eh? Porque el microbe es desastroso, ¿eh? Es la imagen que dan de Kahn. ¡Eh, Van Barten! ¡Quieto! Uy, último. El Dini. Yo Roberto, ¿qué hace ahí? ¡No suelto! Vale. Vamos, Peter. Ah, yo me he puesto esa formación con tres defensas, porque ya me han puesto tanto así como un carrilero, ¿no? Pues por darle uso, está bien. Pero a otra formación, que más o menos acabo siempre jugando con la misma. Robson, que está subido también, que es el de la tienda. Al fin y al cabo... Donde mejor se prueba es así, ¿no? Porque si, online... Eh, pues pasan cositas, si ves, te vas a ver. Ove, Ken Bauer. Con ese portero, ha dicho, hay que probar. Sí. Vamos, Romario. ¡Ey! Bueno, claro, Viera. En blanquita sol. Y quiero que Viera no está ni subido, en plan... No es el Iconic, ¿no? No creo que sea el normal o la versión Iconic, pero sin esta subida, ¿sabes? Qué clase. Uf, Petit, la verdad que se le ve... Poderoso, ¿no? El filtro del campo. No es tan alto, ni de un 85. Pero, ¡eh! Bueno, es que claro, se le ha pasado porque estaba hablando bien de él. Para hablar un poco más. ¡Guau! El portero lo vuela. Es que he tirado bastante fuerte, diciendo... Con la finalización que tiene, con lo bueno que se supone que es. Y ha entrado como por medio, ¿no? El portero, ha dicho... Pero como ha ido muy arriba... Ahí digo, va, se le pasa a Petit, que estoy hablando bien de él, no sé qué... Para decir un par de cosas más de Petit. Y llega Van Basten y me lo vuela y se tira la gol. Claro, es que Van Basten también, cuidado. Claro, por eso que Petit... Pese a eso... Me parece bastante bueno. Solo lo poquito que hemos podido probar, ¿no? ¿Vale? Bueno, tú fíjate. Si da asco, Vieira y Campbell, imagínate que los tengo los dos juntos de centrales, ¿eh? ¡Fu! Claro. ¡Vamos ahí! ¡Bien! ¿Cómo te vuela Ralford también? Robert Toca a los de extremo. Parece que está jugando tú con carrileros, tú. Es que sube mucho a Roberto Carlos. Bueno, ahora me lo llevo yo un poco más para el medio, pero va. Ahí va. Nos puedes dejar también en los comentarios alguno de la tienda que queráis saber también cómo funciona y eso, ¿no? Pues ya no los stats, sino el cómo rinden. Juega, fútbol, gore. A ver, contra Campbell, bueno. ¿Cómo entra? ¡Vamos, Robson! ¡Dale! ¡Mete la cabeza o algo! Si hubiera sido otro. Pero como digo, para los siguientes partidos, a ver si tenemos todos los de la tienda ya al máximo. Vamos, Guti. ¡Vamos, Guti! ¡Ay, qué tirito! ¡Sigue, sigue! ¡Eh! ¡Te lo ha quitado con a Fulsa y no! ¡Madre mía! ¡Nada! ¡Lo de Ralford! O sea, ahí la ha quitado, pero después ha subido. Y el pase se me ha quedado mal. Eso sí. ¡Uf! Iba a decir, mira ahora cómo ha entrado. Voy al corte. ¿Vale? Claro, la lámpara ahí puesto del hombre, pues hace lo que puede. ¡Ay! Si por lo menos hubiera sido Gerard, que tiene mucha velocidad. O que te hubiesen puesto un Mataus, que tiene la posición por lo menos. También. O un Rijkaard. Es que los tengo yo todos esos, creo. Vamos de segunda parte. Ahora sacaremos a murientes, a ver qué tal. ¡Ueh! Cuidado. Se le nota potente a Ralford. Sí. Ah, yo lo que noté, que iba tan chetado, que no podías ni hacer muchas cosas. De lo chetado que iba. En plan, era mejor tirar recto y poco más. ¡Vamos! ¡No te frenes! ¡Ay! He intentado ponerme, tiene reúno, reúno por detrás. ¡Aos petit! Es que tengo a Xavi como intentando entrar de delantero todo el rato. ¡Y consigue recuperarla! ¡Bien, Valdini! Vamos a utilizar azul. Tirito. Mucho agujero ahí. ¡Oh! Se ha colado. Vale, vale, vale. A ver, a ver, cambios. Yo he quitado un báster, invento al moriente. Un báster se lo ha visto al principio ese empujón, luego ya. Tampoco se lo ha visto más. No. Voy a sacar a Kluiver. Voy a sacar a Pirlo por hacer un cambio más, porque vamos. La juega en el corte. Venga, la juega en el corte. Cualquiera de esos. Como la pique. Los tres o cuatro que le han tocado ahí, he dicho, es que se tiran. Sí. De hecho, quería tirar con Roberto Carlos y al final se le ha quedado tan mal. Vale. Ojo Lizarazu. ¡Ojo! ¡Aguro Mario! ¡Oh! ¡Maniacán, eh! Parece buenísimo y todo. Sí, 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 es lo que digo. Aquí parece buenísimo. Voy a ver. Madre mía, ha dado un pase tan flojo que se la ha comido el mismo. Sí. ¡Fua! La tenía que haber colgado y hasta que estaba Kluiver por ahí. Bueno, ibas a limpiarlo en carrera. ¡Ey! ¡Pero buena! Sí, la falta. ¡Ojo Petit! Como esa. ¡No! Joder, es que... El refuerzo es tan bueno que es que se equivoca, se tropieza contra el balón. ¡Sí! Nada, afuera ahí. Casi un jugador. ¡Vamos, Romario! ¡No, no, a tocarlos! ¡Vamos! ¡Vamos! Mira, tan pronto dices, qué bueno que dice, mierda de portero. Pero, he tirado al primer palo, al palo corto, al de arriba, vamos. Ha ido como al medio, y la ha metido por el otro palo, Kahn. Es que, sí, le ha pegado en las manos, ha entrado. Y ha visto ahí, Romario, el normal. Claro, es que, lo dijimos ya en el anterior vídeo de Rashford. O sea, mucho que suban baste, mucho, todo lo que tú quieras, pero Romario normal es brutal. Y si le sacan una versión Iconi, vamos, revienta el juego. Ni Rashford 102, ni hostia. Pero es que, además, contra Roberto Carlos, que sí, que ambos están durante todo el partido, ¿no? Pero igual está más cansado. Rashford. ¿Qué ha sido eso? Ha tirado como bombeado, y le ha metido, ha dicho, lo voy a tirar ajustadita. ¿Qué ha sido eso? Un golazo lo que ha sido, pero... Me ha dejado sin habla, eh. ¡Pum! Ha metido seca ahí, pa. O sea, a moriente no lo veo, ¿eh? No se lo ha visto, ¿eh? Que lo mejor que tiene es rematar de cabeza, pero tampoco la centro yo. Y estoy teniendo muchas ocasiones. Contra Oberkan. ¡Vamos, la última! ¡Vamos! ¿Qué ha sido? ¡Berkan! ¡Cuidado! Este es el de la tienda, no sé si estaba subido, ¿eh? O si es normal. Creo que sí está subido. Bien. Otra vez te empato en el noventa y pico, ¿eh? En el noventa y cuatro, añadiendo cuatro. Y esos tiros están muchetados, ¿eh? Bastante. Y con ese portero más, ¿eh? No, el portero ha hecho todo. Vale, pues... Se nos ha olvidado poner los penaltis, pero bueno, lo vamos a dejar así. Ha estado bien, ¿no? Nos ha dejado claro que Romario es una jodea bestia, sin ser destacado o en plan icónic. Guti. Le ando a hoja nota, pero me ha gustado bastante lo que he visto, por lo menos. Luego, pues bueno. O sea, sí. Tampoco es que sea como para meter goles ni nada por el estilo. No, no. A ver. En lo suyo está bien. Moriente 6.5, en verdad, no sé por qué, porque lo he sacado y no lo he visto. También es que hay que buscarlo más, pues, centrándola o peinándola de cabeza, cosas así. Ah, es que le caiga una y la reviente. Es lo que tiene, ¿eh? Bueno, vamos a dejar por aquí. Como siempre, os podéis dejar en los comentarios qué otros poderes queréis que subamos al máximo para probar. O qué impresión tenéis vosotros de alguno de estos. Como siempre, suscribiros si no lo estáis, activad la campanita para no perder el ningún solo vídeo. O directo, seguidnos tanto en Twitch como Instagram o en Twitter. Dejadnos vuestro apoyo en forma de like y comentario para más. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Adiós.